para 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 el momento por favor no se vayan este es impresionante se vive en momentos de altísima tensión buena gente como andan espero que mejor que los españoles que los dejó afuera un español picando el penal y bailándoles en la cara completamente meados condenaron a cristina kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos pero la pregunta que todos hacen cristina realmente va a ir en cana se cumple el sueño de toda amabel de verla atrás de unas rejas ni en pedo primero que nada cristina tiene 69 años a partir de los 70 la prisión es domiciliaria por lo que lo peor que le puede pasar es quedar restringida solo moverse por sus enormes propiedades te llega a pasar a hoy te pudrir en un mono ambiente pero antes de que eso pase todavía tiene herramientas legales para gambetear la condena primero que nada es la vicepresidente por lo que tiene fueros y mientras esté en el cargo que le queda un añito no la pueden arrestar pero además los fundamentos del veredicto se van a dar recién en marzo del 2023 por lo que hasta ese momento la sentencia todavía no va a estar firme y por otro lado seguramente el abogado cristina apele la sentencia y se termine diciendo todo en la corte suprema de justicia y como ya saben todos estos procesos duran una bocha de tiempo en ese tiempo cristina se puede postular a la presidencia o un cargo en el congreso y mantener los fueros porque si la inhabilitan ejercer cargos públicos pero como dije recién la sentencia no es firme en resumen cristina va a ir presa va a estar en una celda no le van a dar domiciliaria capaz que sí pero todavía falta un montón lo único bueno de lo que acaba de pasar es que al fiscal no lo mataron y cristina queda con esa mancha así que no cristina no va a ir presa en tu cara lula así que si en algún momento pensaste que vas a ver a cristina atrás de los barrotes acordate que están cagando tenés que darte cuenta no seas boludo chau muchísimas gracias a los patreons y a todos los que ganan cafecitos loco les mando un abrazo